Antes de empezar les quiero mandar un saludo muy especial a Miguel Nathanael que siempre me pide que lo salude y me olvido así que bueno Miguel un saludo para vos Hey que onda gente de YouTube como están acá les habla El Sonier en un nuevo video y en este mismo les traigo un top 10 personal de momentos épicos de Dragon Ball Z Cuando digo Dragon Ball Z saben todos que me refiero a Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball y gente, las películas, las ovas Para que quede claro y que no me salgan en los comentarios a decir pero vos dijiste que era Dragon Ball Z No, es de todo Dragon Ball en sí, ¿entienden? Capiche Ah, 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 y si también escuchan un poco raro mi voz es porque estuve resfriado estos días Así que ese es también el motivo por el cual no subí un video en esta semana A ver, Dragon Ball fue la serie de otra infancia, eso está más que claro Pero la pregunta es, ¿qué tenía Dragon Ball que nos enganchaba de aquella manera como ningún otro dibujo animado lo había conseguido antes? Bueno, además de unos carismáticos personajes y una entretenida y llevada trama La serie contenía una serie, valga la redundancia, de momentos impagables Raramente igualados en cualquier otro anime que se pueda apreciar de esa época Por eso, acá les traigo un top 10 completamente subjetivo de los momentos más impactantes de Dragon Ball Por supuesto, hay muchísimos más Es muy complicado quedarse con solo 10 Pero, ¿con cuál te quedarías vos? ¿O cuál agregarías? Dejame en los comentarios Bueno, empezamos Puesto número 10 La muerte de Krillin El terrorífico Piccolo Daimaku ha logrado salir de la olla que no tenía prisionero Y se dispone a eliminar a todos los participantes del torneo de artes marciales A través de su hijo Tambourine Depende como mierd le digan en su país Después del emocionante final del torneo Goku contra Ten Shin Han Nuestro protagonista descubre el cuerpo sin vida de su mejor amigo Asesinado por Tambourine O Tambourine La rabia le llevaría a perseguirlo para ser derrotado sin remedio Divido al cansancio acumulado Sin duda, una escena que nos dejó de piedra cuando éramos pequeños Y que marca un importante cambio de tono en la serie Que a partir de aquí, empezaría a ser más oscura y dramática La verdad es que nunca supe cómo se llamó el chabón ese Si Tambourine, Tambourine, Tambourine Nunca supe Pero aparte de eso, ¿no? ¿Quién iba a decir que a partir de esta muerte de Krillin Que fue muy dolorosa para todos nosotros de niños, de jóvenes A partir de esa muerte, iban a haber muchas más, ¿no? Es que Krillin hoy, iba a ser uno de los personajes que más murió en la serie Y es el más bulleado de todos, obviamente Pero Krillin, yo te banco, en serio Puesto Número 9 Vegeta se sacrifica por los suyos Vegeta se ha dejado dominar por Wabili Para poder enfrentarse a Goku con la máxima fuerza posible Y así, revivir viejas sensaciones que la vida sedentaria en la tierra La había hecho olvidar Aún así, por su culpa El terrorífico Majin Buu Resucita Y siembra el caos Sintiéndose culpable de sus actos Vegeta interrumpe el combate con su archirrival Para eliminar el mismo al monstruo Por desgracia y como ya todos sabemos La diferencia de fuerza es abismal Y Vegeta opta por autodestruirse Con tal de eliminar a Wu Y salvar a los suyos Después de una emotiva despedida En frente de su hijo, Trunks Por supuesto Su sacrificio no servirá de nada Este momento Suponía una gran evolución Como personaje de Vegeta Que por primera vez Se sacrifica por los demás Puesto número 8 Picoro muere para salvar a Gohan En medio de la cruda batalla Contra los Saiyajines Y con los compañeros cayendo como moscas La última esperanza de Picoro Es el poder latente de Gohan Por desgracia El pequeño Gohan Aún no está preparado para luchar Contra un coloso como Nappa Y cuando el Saiyajin Calvo Está a punto de dar el golpe de gracia Al hijo de Goku Picoro se interpone Y recibe el ultral ataque de lleno Antes de morir Le confesa a Gohan Entre lágrimas Que es la primera persona Que le ha considerado un amigo Otro punto de inflexión Para un personaje anteriormente evaluado Y una escena Que toca la fibra Como pocas Puesto número 7 Goku es un extraterrestre ¿Qué cara pusiste Cuando llegó ese tal Raids Al Candy House Y reveló que Goku Era su hermano Y que además Provenían de otro planeta Además Toriyama Se las ingenió Para que todo encajara perfectamente Aunque posteriormente Admitió En una entrevista Que no lo tenía planeado Desde un principio Y que iba improvisando Y contra la serie Puesto número 6 Goku muere Para rematar el demoledor inicio De la nueva etapa Toriyama Conocionaba a nuestras infantiles mentes Con un combate suicida Entre Goku Y su hasta entonces Enemigo Picoro Contra Raids Con el cual No podían Y uniendo sus fuerzas Después de un duro enfrentamiento Goku y Picoro Parece no tener posibilidad Alguna de victoria Debido a que la ingenuidad De Goku Estropea los planes De Picoro Hasta que aparece Gohan Y bloquea al malvado Saiyajin En un ataque De rabia inconsciente Este es el momento Que aprovecha Un moribundo Goku Para retener a Raids Para que luego Picoro Lo alcance Con su celebre Maga Kozan Po Terminando También con la vida De Goku Puesto número 5 La premonición De Bardock Tiene bastante mérito Que un momento Que no surgió Directamente De los lápices De Tony Yama Este en este ranking Pero no es así La Toy Creó un especial de TV Explicándonos La vida Y la heroica muerte De Bardock El padre de Goku Un Saiyajin De baja categoría Pero Bardock Consigue por accidente Un oscuro don Es capaz de ver el futuro Como por ejemplo La destrucción De su primer planeta La vida de una tierra Y su posterior Enfrontamiento Con Freezer Y este hecho Lo atormenta Como nadie le cree Emprende solo Una lucha En la que tiene Todas las de perder Ese mítico momento En la atmósfera Del planeta Vegeta En que Bardock Arremete contra El todopoderoso Freezer Con esa canción De fondo Es tan sumamente épico Que impresionó Al propio Tony Yama Y decidió incluir A Bardock En una viñeta Del manga Por supuesto Bardock Cae derrotado Junto a toda su raza Puesto número 4 Trunks llega del futuro La tierra está en peligro Freezer no ha muerto Y se dispone A abordar la tierra Con su padre En busca de venganza Parece que está todo perdido Ya que no hay noticias De Goku Que aún no ha vuelto De su largo viaje Por el espacio Hasta que aparece Un misterioso muchacho Este joven No solo No parece tenerle miedo A Freezer Sino que además Es un super saiyajin Respondiendo al nombre De Trunks Este enigmático guerrero Elimina a Freezer Y a su padre Enseguida Para sorpresa De Vegeta Y los demás El momento En que Trunks Parte a Freezer En 2 Con la futurista Canción Battle Point Unlimited De fondo Ya forma parte De la memoria Prolectiva De todos los fans Puesto número 3 La rabia de Gohan Está allá Si hay un momento De la serie En el que Gohan Se puede considerar El protagonista Es sin duda este Tras retirarse Goku de la batalla Con Cell Por sorpresa De todos Gohan Es convocado Por su padre Para vencer Al androide perfecto Parece que el joven Gohan No tiene nada que hacer Pero Cell Lo provoca Para que desate Su potencial Y lo consigue En el momento Que aplasta Sin piedad La cabeza De un destrozado Androide 16 El resto Sabido por todos Gohan Alcance El segundo nivel De Super Saiyajin En un ataque De rabia Con un Mei no He Tamashi Versus Tamashi De fondo Haciendo que se remueba Todo nuestro ser Esa canción Si que es mitiga Un momentazo Sin duda alguna Y una inmensa paliza La que le cae A Cell Puesto número 2 Goku muere Y Cell no Por si no hubiéramos tenido Bastante con el anterior momento Toriyama nos tenía preparada Una buena tranca final Después de que Gohan Lo acorralara Cell decide autodestruirse Llevándose por delante A toda la humanidad Goku se sacrifica Por sus compañeros Y toda la raza humana Llevándoselo Al planeta del Kaio Y muriendo Junto al dios del norte Y Cell Pues no Cell se regenera Ya que su núcleo Queda intacto Y vuelve con el poder Equivalente a un SSJ2 Debido a sus células De Saiyajin Para rematar Elimina de un plumazo Al pobre Trunks Provocando la ira De Vegeta Y haciendo que Gohan Lo salve Perdiendo un brazo En sentido fibrado Y poniendo la lucha Muy cuesta arriba Puesto número 1 Goku se transforma En Super Saiyajin Estamos en Namek Y a Freezer Le acaban de encajar Una gigantesca Genkidama Que parece haberlo eliminado Nada más lejos De la realidad Ya que el tirano Vuelve a aparecer Eliminando a Piccolo Al menos lo parecía En aquel momento Y haciendo tallar En mil pedazos Al pobre Krillin Esto es más De lo que un exhausto Goku puede soportar Y explota de rabia Debido a la cruel muerte De su mejor amigo Su cabello Se ha vuelto dorado Y lo rodea Un aura Del mismo color Ha nacido En Super Saiyajin Un momentazo Con todas las de la ley Y un más que digno Primer puesto Freezer ya puede temblar Y bueno gente Acá finaliza Mi top 10 De momentos épicos De Dragon Ball Z Espero que les haya gustado Si fue así Pongan me gusta Cualquier duda Comenten Y si pueden Suscribanse Saludos